Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres súper súper bien. Hace poco tuve varias asesorías, de hecho, si no sabías, uno de mis servicios es asesorar a las personas que tienen dudas puntuales y nos reunimos entre una hora a dos horas con estas personas. Y tres personas, literalmente, el mes pasado me llegaron y las tres personas no sabían cómo ofrecer sus productos y cómo ofrecer sus servicios o cómo ofrecer eso que vendían. Creaban contenido en redes sociales, tenían incluso una página web, pero realmente no saben crear una oferta. No saben crear como este momento, ajá, para que las personas realmente vean su producto, su servicio y las personas quieran adquirirlo, ¿ok? Entonces, en ese momento yo dije, ok, voy a hablar, voy a hacer un video de esto, donde hable de qué es lo que necesitas. Y aquí, de hecho, tengo mi chuleta, ¿ok? Y sí, efectivamente, crear una oferta no es fácil, ¿ok? Crear una presentación de tu producto, tu curso digital o incluso de tus servicios no es fácil, porque normalmente nos enfocamos en las características. Es decir, bueno, tenemos esto y estos módulos son los que te acompañan y te vamos a ayudar a esto, etcétera, pero normalmente no nos enfocamos realmente en lo profundo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hacemos una carta de venta, cuando nosotros hacemos una oferta que realmente... Cuando nosotros hacemos una carta de venta o queremos hacer una oferta que realmente sea irresistible, es súper, súper importante para nosotros, que nosotros primero conozcamos nuestro cliente ideal. Esto es clave fundamental. Si tú no conoces a tu cliente ideal, créeme que te va a costar vender, aunque apliques todo lo demás que te voy a decir. ¿Por qué? Porque esto de aquí parte absolutamente todo. El cliente ideal nos va a dar algo muy importante. Que va a ser sus problemas. Que va a ser su dolor. Que va a ser su sentir. ¿A qué me refiero con esto? Que normalmente las personas cuando compramos, compramos por emoción. Compramos porque sentimos la emoción y justificamos con la razón. Es que lo necesitabas por ta, 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 ta. Pero la emoción fue lo que te llevó a hacer. Lo necesito. Lo quiero en mi vida. Y ya. Y ahí es justamente algo que hacemos cuando aplicamos el marketing digital que va más allá. Incluso la persuasión. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que investigando cómo se siente nuestra persona, este cliente ideal. De ahí nosotros podemos escribir realmente copies totalmente ganadores. Y nuestra página de ventas está basada en eso. Entonces tenemos que tener un titular arriba súper, súper grande que nos diga cuál es el problema que tiene esa persona. O sea, cuál es ese punto de dolor que tiene la persona. Y cuál es el punto de transformación que nosotros en este momento le vamos a dar. Y eso tiene que ser en dos líneas. ¿Ok? Si tú no logras eso en dos, tres líneas como máximo, ya perdiste la atención de tu audiencia. Lo siguiente que tienes que hacer es empatizar. Para lograr la empatía comienza a hablar de ti. Para eso va a haber un lead, una serie de líneas pequeñas que van a ser máximo cinco líneas. Donde tú vas a comenzar a hablar un poquito desde tu sentir. ¿Por qué? Porque la persona necesita empatizar con esa persona que le va a hablar de algo en general. ¿Ok? Luego comenzamos con nuestra historia. Nuestro backstory. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra historia del héroe. Nosotros tenemos un curso, un producto digital que te va a permitir a ti hacer tal cosa. Pero para yo llegar a ese curso y ese producto digital. Y esa metodología que vas a comenzar a aplicar en tu vida para transformar tu vida. Tuve que pasar por un proceso. Ta, 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 ta. Me explico. Ahí comienza tu historia. Y esa historia es súper, súper importante que la plasmes en tu página de ventas. ¿Ok? Luego, súper importante. Las personas somos escépticas y necesitamos testimonios en esta página de ventas. Si nosotros no tenemos testimonios y no tenemos incluso una garantía que nos permita realmente poder decir. Me da dudas, pero podría confiar porque estoy viendo que estas otras personas lo están logrando. Y tienen una garantía. Es decir, que puede ser o cero riesgo o riesgo parcial. Pero el hecho es que esto me da mucha más confianza. ¿Ok? Y por último, el efecto Ikea. Es decir, un valor desproporcionalmente alto a un producto que hemos creado parcialmente nosotros. Esto nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a que las personas digan. Wow, o sea, todo esto por esto. Es decir, la persona va a tener una percepción de me voy a llevar absolutamente todo esto por un precio tan absurdo, por un precio tan ridículo. Entonces, de ahí parte realmente presentar una oferta totalmente ganadora, totalmente irresistible y una oferta hot, como me encanta llamarlo a mí. ¿Por qué? Porque está basado justamente en nuestro sistema Hot Selling. Este sistema que me permite a mí vender 24, 7 absolutamente todos los días en mi negocio, sin necesidad de hacer webinars, sin necesidad de hacer lanzamientos y demás. Realmente es una estrategia que me ha permitido llegar al Hotmart Black en menos de 5 meses. Y me ha permitido tener una comunidad de alumnos de más de 15,000 personas dentro de nuestra academia. Estoy súper, súper feliz. Así que si quieres implementar esto para ti y hacerlo en tiempo récord, así que si quieres implementar también esto para tu negocio y conocer un poquito más de qué se trata todo este sistema Hot Selling, te invito a que le des clic aquí abajito y puedas comenzar a vender esas primeras ventas en automático en tu negocio, porque vas a tener una página totalmente irresistible y vas a tener una estrategia que realmente te permita vender 24, 7 en tu negocio y transformar tu vida. ¡Nos vemos!